Bueno gente, que se vaya a quitar, que se quita ahora. Papi, yo me voy a toa. Nos vamos a toa, nos vamos a toa. Gordo, nos vamos a toa, gordo. Eso es, así que trabajo limpio, no quiero reguero. Se la quede, ahí, se la quede. Vamos a darle a la mano a esa gente, gordo. Recuerda, siete llaves, tito puller, siete llaves, tito puller. El gente al lado se va. Vamos a chequear, vamos a chequear a esa gente. Sigue cargando, sigue cargando. Coge el alma mía. Bueno, te parás en la curva, me dice el menú, ¿qué hay? Bueno, mira, ahí está Joey, Monigote y Laguela, hay muchos. Aquí las balas no tienen nombre, pa. Llegó la hora cero. Acelera. Ese sonido de las pistolas, muertes a diario, muertes a todas horas. Ese sonido de las pistolas, donde las balas no perdonan, amigos de Koura. Llegó la hora de ir directo al grano, gracias a mi Jesús que llegó temprano. Si tenías algo en mente, no te corras la chanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y más vale perro vivo que leo muerto, lo declara la Biblia y yo sé que es cierto. No sé cuántas heridas tiene tu cuerpo, pero Jesús sanando es un experto. Llega el campo de batalla, mazo, got into the fight. Y muchos ignorantes hacen sufrir a su mai. No voy a andar con rodeo, voy a decirte la que hay, porque yo también hice sufrir a mis pais. Carmen López y Ángel Luz Otero, tenían un hijo guillado de pistolero. Comentaban entre sí luego de darle un beso. Si mazo sigue así, terminan muerto preso. Es el sonido de las pistolas, muertes a diario, muertes a todas horas. Es el sonido de las pistolas, donde las balas no perdonan, amigos de Koura. Es el sonido de las pistolas, muertes a diario, muertes a todas horas. Es el sonido de las pistolas, donde las balas no perdonan, amigos de Koura. La gente está matando por uno o dos tres pesos Y se explotan vano y cobran y se olvidan del resto Tú crees que les preocupa pero no le importa nada Después que tengan prenda y en su paquete La lana con carros convertibles y Aro 17 Y si tú lo miras mal, mira mijo mejor vete Ahora te están buscando y tú preguntas cómo Y en la esquina se comenta, fulanito aperta plomo Ahora estás asustado, le dices a tu madre que te mande a otro lado Ojalá y yo te salve pero yo te digo que no te va a funcionar Solo si buscas de crédito tú podrás escapar Es el sonido de las pistolas Muertes a diario, muertes a todas horas Es el sonido de las pistolas Donde las balas no perdonan, amigos de Koura Es el sonido de las pistolas Muertes a diario, muertes a todas horas Es el sonido de las pistolas Donde las balas no perdonan, amigos de Koura My respect for all the rappers Programa on estilo A maneguerra espiritual y a los demonios yo fusilo En el nombre de Jesús y porque en él todo lo puedo El diablo quiere destruirme pero no le tengo miedo No, no me intimido, yo no desespero Porque cuando en Cristo espero, nuevas fuerzas recupero No le crean al diablo porque él es un embustero Un guasimillero y un fanfullero Y para hacerte más exacto, él es al izquierdo un cero Lo que tiene es una curva y seguilla de machetero Pero yo sirvo de Koura al único Dios verdadero Él es quien se interesa y quien levanta el poliosero Al que con la jeringuilla se hace un agujero Al que quema la piedra también al marihuanero Al joven maltratado que se vuelve un gatillero Y si no tiene remedio Dios te hace un hombre nuevo Yo te hace un hombre nuevo Yo te hace un hombre nuevo Yo te hace un hombre nuevo